Buenas noches, esto es Decisión 2008, el programa. Esta noche tenemos varios alcaldes de invitados para analizar la situación política del país. Me acompaña Julio Rivera Zaniel. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Lenin. Nuestro primer invitado, el alcalde de Arecibo, Lemuel Soto, del PNP. Buenas noches, alcalde. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, saludos a ti y a todos. ¿Cómo está la situación en su partido, nuevo progresista? Antes de hablar de su municipio, de su ciudad, de la situación política dentro de su ciudad, el líder de su partido no parece estar muy sólido en el liderato con las recientes actuaciones de la conferencia legislativa del PNP, sobre todo en la creación de la comisión legislativa para investigar al gobernador. Yo entiendo que el partido nuevo progresista en este preciso momento se encuentra en una reestructuración. El compañero y próximo gobernador de Puerto Rico, Luis Fortunio, se ha dedicado a ir pueblo tras pueblo, engranando esa maquinaria que en un momento dado fue la más significativa en todo el país. Y no me cabe la menor duda de que Luis ha de hacer el trabajo que tanto el pueblo le ha pedido y no creo que haya ningún tipo de problema en este engranaje. Sinceramente, yo creo en Luis Fortunio y creo que él puede lograr las metas establecidas para nuestra colectividad. ¿Usted cree que puede, pero en efecto ha logrado consolidarse o todavía está en ese proceso? Fíjate, municipios, por ejemplo, en el caso de Arecibo, municipios donde tenía mayor resistencia, yo le doy gracias a Dios, de que ha logrado entrar de lleno, ha logrado impactar a ese pueblo, al populacho, como uno dice, de todos los partidos inclusive, que me ha sorprendido, dando ese respaldo y ese apoyo a Luis Fortunio. El pueblo quiere cambio y entiendo que Luis Fortunio ha de ser ese cambio que tanto hemos esperado. Usted habla de que ha logrado impactar al pueblo, ha logrado impactar al populacho. ¿Lo ve como un logro de Luis Fortunio, reconociendo la crítica de muchos sectores que ven a Luis Fortunio como el candidato de los grandes intereses? Fíjate que sí. No solamente el logro, sino que cuando conocen a Luis Fortunio entienden que muchas de las cosas que se dijeron en un momento dado prácticamente son falsas. El compañero Luis Fortunio impactó de una manera increíble. Yo me sorprendí en los comités municipales, el impacto que ha tenido con la gente, con la gente pobre y humilde de los pueblos, sobre las necesidades que él ha atacado a través de los comentarios de su plataforma de trabajo, de cómo va a lidiar la situación económica y la crisis que vive el país en este preciso momento ante la improvisación que existe del gobierno de Puerto Rico. Yo entiendo que Luis Fortunio ha madurado cada día más, ha impactado más al pueblo y debe de ser el mejor gobernador en nuestros próximos tiempos. ¿Le parece que el movimiento Right In tendrá algún impacto sobre las posibilidades de elección de Luis Fortunio? Yo entiendo que el movimiento Right In no debe tener el impacto que pretende un grupo de personas. Yo entiendo que cuando nosotros, en el caso de este servidor, apoyamos al compañero y gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló, nos fuimos de lleno en su campaña, lo apoyamos hasta las últimas consecuencias. Fue un proceso democrático ante el pueblo de Puerto Rico. Yo lo apoyé 100%, no prevaleció. Tenemos que enfocarnos, tenemos que dirigirnos, tenemos que marchar a ritmo que marche Luis Fortunio porque él fue quien prevaleció. Y obviamente, si el doctor Pedro Rosselló hubiese ganado esa primaria, todo el equipo de trabajo de Luis Fortunio tenía que engranarse, al igual que con el doctor Pedro Rosselló. Y todas estas personas del movimiento Right In que apoyan al doctor Pedro Rosselló tendrían que abrir los brazos también en aquel entonces. Yo entiendo que tenemos que marchar por el bien del pueblo de Puerto Rico, un solo norte, Puerto Rico sobre todas las cosas. Los movimientos prácticamente lo que es dividen, a río revuerto ganancia de pescadores. Y yo entiendo que el movimiento Right In no va a prevalecer, sino que tratan de hacer daño en ciertos aspectos, pero Luis Fortunio va a prevalecer contando con el favor de él. Pero una fuga de votos, evidentemente, le daría una posibilidad a Aníbal Acevedo Vila de ser reelecto. Es que la pregunta que se le puede hacer al país, ¿cómo se encuentra ante la opinión pública de Aníbal Acevedo Vila en el preciso momento que vivimos hoy? Él se enfrasca en un dilema y una polémica ante el foro federal, se da ese enfocado, obviamente, de las necesidades que tienen los pueblos. Por ejemplo, en el caso de Arecibo, donde hay sinnúmeros de proyectos paralizados por los procesos burocráticos que existen. Aníbal Acevedo Vila se enfrasca y se encuentra trabajando para él, no se encuentra trabajando para el pueblo de Puerto Rico. Y eso es lo que nosotros tenemos que capitalizar y tenemos que seguir trabajando vía de que el pueblo de Puerto Rico en general pueda funcionar cosas que en este preciso momento no están pasando. Pero fíjense que en el caso de Raidín no hablamos de los defectos o virtudes del candidato del Partido Popular, sino de la posibilidad que los votos del Partido Nuevo Progresista se diluyan o haya una fuga y que por defecto gane el incumbente. Le hablo del Partido Popular en este preciso momento, porque el movimiento Raidín no solamente se presta para la fuga de votos, como usted me acaba de decir, en el caso del Partido Nuevo Progresista. Puede ser el caso de que sea también alternativa para el Partido Popular que no creen en la candidatura de Aníbal Acevedo Vila y creen en otro candidato. Aquí hay que ver las cosas de diferentes perspectivas, de diferentes puntos y analizarlas. ¿Hacia qué rumbo va el pueblo de Puerto Rico? Sobre todas las cosas fuera de los candidatos políticos. Lamentablemente vivimos una crisis. Se ha aumentado el presupuesto en el país, más sin embargo, la economía está en el piso. Te aumenta la luz, te aumenta el agua, hay una crisis económica en el país, falta de empleo, hay improvisación. Yo digo, Dios mío, ¿dónde vamos a llegar nosotros? Sencillamente tenemos que buscar alternativas responsables que tengan los ojos bien puestos y los pies en tierra para saber de qué forma vamos a lidiar nosotros con la situación de nuestro país. Y obviamente entiendo que Luis Fortunio es la persona idónea y la persona capacitada para poder lidiar con toda esta situación. ¿Fue una buena movida política la de la conferencia legislativa del PNP el iniciar una investigación o el anunciar el inicio de una investigación al gobernador? Yo me concentraría más en las necesidades del pueblo que estará investigando al gobernador. Ya el gobernador de Puerto Rico tiene en su costilla una investigación del foro federal. No entiendo por qué razón se tiene que seguir investigando. Yo en mi caso, caso aparte y me responsabilizo por lo que digo, yo entiendo que debemos enfocarnos en la necesidad que tiene el pueblo de Puerto Rico antes de seguir investigando lo que se está investigando. O sea, no encuentro la razón, cada cual tiene su forma de pensar y su forma de actuar y obviamente yo no entiendo la razón por la cual se tiene que investigar sobre lo que se está investigando. Aresivo ha tenido un buen senador. El doctor Pedro Rosselló concluyó la semana pasada la sesión ordinaria. Se puede hacer ya un balance del trabajo realizado o el trabajo no realizado. Fíjate Rafael, hay una situación y es la siguiente. Cada vez que yo he solicitado la ayuda tanto del senador José Emilio González como el doctor Pedro Rosselló, hasta el día de hoy me han respondido. Yo no puedo hablarte ni hablar del pueblo de Puerto Rico o del caso de los otros pueblos. Yo te puedo hablar del caso de Arecibo, albergue de animales, reconstrucción de carreteras, ayuda a personas con impedimentos, diferentes escuelas. Siempre que necesite la ayuda del senador doctor Pedro Rosselló, siempre la tuve ahí. Yo no puedo hablar de cosas adversas que no es la que está plasmada a través de los documentos y a través de lo que es la realidad en nuestro pueblo de Arecibo. ¿Cuál es el principal proyecto que ha presentado el senador Rosselló, por ejemplo, para la región de Arecibo? ¿Qué me pueda usted mencionar? José, el doctor Pedro Rosselló, fíjate, lo que se ha enfocado es en el trabajo del alcalde. ¿Qué rumbo lleva el alcalde con los proyectos en Arecibo? Teníamos plasmado un proyecto de un empuje de traer un ferry al muelle de Arecibo. Teníamos ya prácticamente todo el proyecto. Habíamos ido a Washington, había ido a la República Dominicana. Se había trabajado de todas formas y lamentablemente se quedó en la autoridad de Puerto Rico. Trabajamos con el traspaso del aeropuerto Antonio Nelly Juarbe al municipio de Arecibo a través de todos estos compañeros y el empuje de estos compañeros y lamentablemente, vuelvo y recalco, se quedó en la división legal de puertos del gobierno de Puerto Rico. Proyectos que generarían, no cientos, sino hasta miles de empleos y ante la crisis que vive el país, esto refrescaría la polémica que vive nuestro pueblo de Puerto Rico. Son cosas que se pueden hacer todavía hasta ahora y el gobierno lo tiene paralizado por las cuestiones políticas. Las necesidades no tienen color. Tenemos todas las alternativas para echar el pueblo de Puerto Rico hacia adelante pero la cuestión de la política, lamentablemente, es lo que ha paralizado el crecimiento económico del pueblo. ¿Usted está cómodo políticamente en Arecibo? Yo sigo trabajando. Mi carta de presentación es el trabajo que se ha realizado. Arecibo, cuando yo llegué, tenía un atraso de más de 30 años. No importa el partido político que hubiese estado. Lamentablemente, vivíamos una crisis. El Arecibo de cuatro años al Arecibo actual es una diferencia del cielo a la tierra. Tenemos al pueblo de Arecibo en el mapa, hay mucha necesidad, hay mucho trabajo por seguir realizándose y tenemos que seguir trabajando. No podemos cruzarnos de los brazos, sino hasta el último día. Que este servidor esté trabajando en Arecibo, va a seguir haciéndose. Y de salud está bien. De salud está bien. Seguimos batallando. Esto día a día, y yo le doy gracias a Dios que en otras circunstancias, otras personas se hubiesen caído, este servidor se levantó y le doy la gloria a Dios sobre todas las cosas. Gracias, Alcalde, y felicidades por el reciente campeonato del baloncesto superior nacional. Claro que sí, seguimos celebrando. Dios los bendiga a todos. Vamos a una pausa, en breve regresamos.